Caramba, miren cómo estamos. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Querido Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Patricia? Sí, el concepto de informalidad es uno de los principales problemas de nuestro país, de nuestra economía, y hay que tener cuidado al analizarlo, porque se habla de aproximadamente un 70% según un informe del INEI, pero ahí es que hay que conocer la estadística y la variable, y un pequeño comentario, ¿no? Una vez un profesor nos decía, bueno, yo tengo un amigo que tiene dos Ferraris, y yo no tengo ninguno, en promedio cada uno tiene un Ferrari. Cierro paréntesis, ¿a qué me refiero? La distorsión de la estadística, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es el de la población en edad de trabajar, vayamos a Lima Metropolitana, la población en edad de trabajar en Lima Metropolitana es de aproximadamente 8 millones de personas, y se ha mantenido relativamente estable un incremento de 1%, pero la población económicamente activa, es decir, la población con la cual se calcula el desempleo y otras variables, considera a aquellos que están trabajando y a aquellos que no trabajando buscan trabajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un fenómeno muy curioso que solamente ocurre en situaciones de crisis muy profundas. La población económicamente activa ha disminuido de 5.400.000 a 5.400.000 personas que sean, por utilizar esa expresión, desanimados de buscar trabajo. Ya no buscan trabajo porque no hay trabajo o porque la remuneración es muy baja y prefieren regresar a su tierra a cultivar o dedicarse a labores domésticas. Esto cambia rápidamente con la reactivación de la economía. ¿Y por qué menciono esto? Porque aparentemente la informalidad se mantiene en un 70%, pero ese 70% oculta esta parte de la población que ha tomado la decisión de por ahora, por lo menos, irse a su casa, irse a su pueblo y dejar de trabajar. ¿Cuál debe ser? Y esto es muy interesante porque la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar ha disminuido de 68% a 62%. Indudablemente hay que definir población en edad de trabajar mayores de 14 años en buen estado físico y mental y menores de 65 años. Esta población va a seguir incrementándose, ese es el llamado bono demográfico que más bien ayuda al crecimiento. ¿Qué hay que hacer? Preocuparse del crecimiento económico, preocuparse realmente de la generación de empleo. Hoy generación de empleo de emergencia y después generación de empleo sólido y de largo plazo. Muy bien, obviamente tenemos entonces ahí todo un reto que hacer para que la situación mejore. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Seguimos contigo, por supuesto, a la próxima hora, son las 6 y 30 minutos de la mañana. Titulares y volvemos. Titulares y volvemos.